Música 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 Yo tengo el amor, el amor de los amores Música Yo tengo el amor, el amor de los amores Música Ay, mejores y peores, pero como el mío no Música Ay, mejores y peores, pero como el mío no Música Donde ella vaya yo voy con ella, y si me quiere la quiero yo Música Donde ella vaya yo voy con ella, y si me quiere la quiero yo Música Donde ella vaya yo voy con ella, y si me quiere la quiero yo Música Yo tengo el amor, el amor Música 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 Música